hola amigos cómo están en este momento les voy a explicar cómo armar una caja de maderas cómo pegarla cómo hacer que la caja no se mueva mientras esté en el proceso de pegado pues lo que se utiliza para esto es prensas de banda pero unas prensas especiales que se utilizan para que las esquinas queden sumamente fijas les voy a explicar aquí tengo una ya montada esta es la forma como ustedes tienen que hacer el montaje para la prensa de banda si ustedes se fijan esta es la caja que yo quiero pegar tengo solamente el frame el marco de la caja verdad esta caja en realidad no está pegada ahorita solamente está soportada por la prensa de banda si ustedes si ustedes lo notan acá puedo aflojarla y la caja se va a salir nosotros la podemos desarmar pero la idea que les quiero mostrar es cómo es que se puede ustedes vienen acá y aplican lo que es la voy a desarmar por completo para que ustedes se den cuenta ustedes tienen la caja de esta manera así como está acá ustedes primero vienen aplican el pegamento en las esquinas ya sea en la unión que ustedes hayan escogido para hacerlo la pegan la arma según sea el esquema que ustedes tengan y ahora ustedes van a poner la caja la prensa de banda ponen la prensa de banda para qué tengo que darle más espacio a la prensa para que ésta pueda pueda quedar así de esta manera claro cuando ustedes le aplican la pega esto está más más fijo se hace se pega mejor aquí está ahora venimos apretamos apretamos y luego cerramos acá aquí y ya está la prensa está ensamblada ustedes ven que les quede de la manera que ustedes desean luego siguen apretando siguen apretando para que la caja quede completamente fija y no se les mueva por eso es que es útil esta prensa se le llama prensa de banda prensa o prensa o prensa para cajas esto ha sido todo por el momento yo les agradezco que hayan tenido tiempo de poder ver este vídeo y ojalá les ayude porque muchas veces ustedes tienen que hacer estas cajas no hayan como pegarlas así que consiganse una de estas prensas y les va a salir todo pero todo más fácil vamos a seguir subiendo vídeos de este tipo y les invito para que ustedes le den click al botón de suscribirse le den click al botón de me gusta y así ustedes van a tener la oportunidad de que se les anuncie todos los vídeos que vayamos a estar subiendo y